Aumentan las cifras de violencia de género, pero ¿qué pasa si una mujer denuncia pero no recibe respuesta oportuna? Vean esta historia, la de una joven amenazada de muerte por un hombre al que conoció mediante redes sociales. Ella necesita que la Fiscalía investigue su caso, pero solo ha encontrado obstáculos. Andrés Zapata. Yamil, para usted, buenas tardes y para todos los televidentes, es un gusto saludarlos. Mire, esta joven de 28 años ha tocado la puerta de la Fiscalía en dos ocasiones. La primera fue e interpuso esta denuncia, o quiso más bien interponer esta denuncia, pero la Fiscalía le dijo que no se la recibía por falta de pruebas. Luego fue una segunda vez, se la recibieron, pero esta es la hora en la que no ha recibido una respuesta. La víctima recibe las amenazas cada media hora a través de mensajes de texto y por correo electrónico. Cada día publicaré más cosas, videos, fotos, así debo crear 10 perfiles al día de cada red y de todos se lo haré llegar a tu familia, amigos y amigos de ellos. Te prefiero muerta y así lo haré. Básicamente es desaparecer, o sea, él no quiere que yo suba fotos, que no tenga redes sociales, que absolutamente nadie se me acerque y por esta razón he recibido amenazas de muerte contra mí, contra mi familia y también ha hecho público contenido íntimo. El hostigamiento de este hombre, que conoció por una aplicación de citas y quien se ganó su confianza durante un año, la llevó a perder su trabajo. Porque me pidió que renunciara a una de sus solicitudes de como amenaza, era que dejara el trabajo que tenía. Tenía mi dirección, me hacía llegar regalos, mis correos, porque por allí también nos compartíamos información, mensajes cuando no teníamos otro medio de comunicación, entonces por eso tiene tanta información. ¿Pero qué le ha dicho la Fiscalía ante estas amenazas? En las pruebas que adjunté ya estaban muy marcadas las amenazas de muerte, sobre todo de daño hacia mi sobrina, que es menor de 14 años, y para esto la Fiscalía le pareció que no eran unas pruebas suficientes. Y la misma Fiscalía tendría que decretar una medida de protección, porque lo que hay es que darle importancia a amenazas que inicialmente parecen débiles o que parecen menores, entendemos, ante situaciones que la institucionalidad piensa que son más graves. Que presten atención, porque siento que estos casos son muy comunes, pero es más común que esperen a que la mujer de verdad sea violentada para prestar atención y para lamentarse por no haber prestado una solución. Volvió a realizar la denuncia, pero no ha recibido una respuesta por parte de la Fiscalía. Por su parte, al terminar esta emisión no hemos recibido pronunciamiento del ente investigador. Estaremos muy atentos a la respuesta de la Fiscalía Seccional Bogotá. Mire, y es que hablamos con la Secretaría de la Mujer, donde les expusimos este caso de esta joven que está siendo víctima de amenazas a través de las redes sociales, y ellos señalaron que van a acompañar, van a estar acompañándola en este proceso, no solamente en su denuncia, sino también le van a poner profesionales de psicología para acompañarla en este proceso que está ella viviendo.